Ya hemos podido jugar a una versión casi final de The Crew 2, nuevo título de Ubisoft que ofrece una experiencia de conducción extrema por tierra, mar y aire. Lo primero que han conseguido es potenciar una saga que no tuvo el mejor lanzamiento posible, pero que con el tiempo supo hacerse un hueco gracias a sus constantes actualizaciones y al lanzamiento de contenido adicional muy interesante. El otro punto determinante es que disfrutamos de un acercamiento mucho más salvaje y divertido, ya que han evolucionado la fórmula y han creado un enfoque jugable y narrativo que encantará a los fans. Nuevamente disponemos de un enorme mundo abierto que estará completamente desbloqueado y que nos llevará horas recorrer. Esta gigantesca extensión de tierra, mar y aire se podrá visitar libremente según nuestras preferencias, siendo también posible utilizar el viaje rápido para iniciar una competición o unirnos a nuestros amigos. La recreación de Estados Unidos cuenta con una gran variedad de ecosistemas como desiertos, playas, montañas o conocidas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas o Detroit. Sin duda, aunque ya la primera parte destacaba en este apartado, la evolución ha sido notable, porque no solo disfrutamos de una enorme variedad de localizaciones repletas de vida, sino que las transiciones entre eventos son ahora muy fluidas y la jugabilidad se hace mucho más amena. En The Crew 2 contamos con cuatro familias diferentes, Off-Road, Street Racing, Freestyle y Pro Racing. Off-Road tiene el estilo más salvaje, pudiendo competir en rallies, motocross y rallycross, disciplinas que garantizan pruebas muy divertidas y repletas de emoción. En Street Racing nos adentramos en la vertiente más competitiva, con carreras tradicionales en circuitos, pruebas de drift o drag race, las cuales nos exigirán un pilotaje más depurado pero sin perder la esencia arcade. Si optamos por Freestyle, gozaremos de competiciones acrobáticas con aviones o, por ejemplo, divertidas pruebas con Monster Trucks, siendo la opción más desenfadada y que deja muy claro el espíritu libre y puramente arcade de esta nueva entrega. Por último, Pro Racing busca adentrarnos en experiencias elitistas, con enormes lanchas, coches de Fórmula 1 y aviones muy potentes, encontrando algunos de los retos más emocionantes y exigentes. De esta forma, dependerá de nosotros participar en una u otra familia, según lo que nos apetezca en cada momento y las pruebas desbloqueadas, pues aunque al principio tendremos abiertas algunas competiciones, habrá que ir superando retos y subiendo de nivel para acceder a las más importantes y avanzar en el modo campaña. Además, también será posible completar retos adicionales, como escapar de una zona, realizar slalom o activar radares a altas velocidades, desafíos que nos reportarán importantes recompensas en forma de dinero y fama. Sin duda, Ubisoft ha sabido equilibrar muy bien las distintas disciplinas y de forma muy natural iremos cambiando de familia para participar en todo tipo de pruebas. En este sentido, el objetivo básico de The Crew 2 es ganar popularidad y dinero. La fama nos permitirá desbloquear nuevos eventos y subir nuestro estatus para competir contra los mejores. Por su parte, el dinero será clave para comprar coches, barcos o aviones, ya que ciertas pruebas estarán restringidas a que tengamos un vehículo compatible en nuestro garaje. En esta ocasión, contaremos con decenas de coches, motos, avionetas o lanchas de marcas tan prestigiosas como BMW, Harley-Davidson, Ferrari o Audi, gozando todos ellos de una recreación visual muy detallada y un control adaptado a sus características. Todo lo que vayamos comprando se irá almacenando en nuestra casa, la cual estará disponible no solo para contemplar todo lo que hayamos adquirido, sino también para personalizar nuestra apariencia y la de los vehículos. Para llevarlo a cabo, se ha implementado un sistema de obtención de objetos por rareza que al más puro estilo de división nos irá premiando con complementos para nuestros vehículos que mejorarán las estadísticas de rendimiento. Estas mejoras podrán ser de mayor nivel según nuestros resultados y la dificultad, por lo que los pilotos más exigentes tendrán la opción de obtener objetos de mayor valor. Algo parecido sucede con nuestro piloto, porque aunque los cambios estéticos no influirán en el rendimiento, sí que podremos conseguir apariencias mucho más llamativas. El estilo de pilotaje supone una evolución muy acertada respecto a su predecesor, porque mantiene la esencia y ha sabido pulir el control para adaptarse muy bien a los diferentes tipos de vehículos. Al pilotar coches encontraremos el enfoque más conocido, con un control arcade que nos permite utilizar incansablemente el turbo, alcanzar velocidades de infarto y derrapar en cada curva. Surcando los mares disfrutamos con distintos tipos de lanchas que modifican su maniobrabilidad y potencia, siendo el estilo más accesible, pero también uno de los más exigentes en determinadas pruebas. Por último, las avionetas suponen la opción más espectacular, gozando de fantásticas competiciones acrobáticas en las que sentiremos la enorme velocidad de estas aeronaves y la gran precisión necesaria para manejarlas correctamente. No solo disfrutaremos de todos estos vehículos dentro de una enorme variedad de pruebas, sino que también podremos realizar cambios en tiempo real. El nuevo sistema funciona muy bien, ya que es capaz de combinar de forma dinámica y en cualquier momento las tres disciplinas disponibles. Para activarlo simplemente tendremos que pulsar la ruleta de selección y elegir el nuevo vehículo, un cambio que se produce de forma muy fluida y sin tiempos de espera. Todavía queda por ver el peso que tendrán las pruebas combinadas en el conjunto, ya que en su mayoría se vinculan a las misiones de la campaña. También queremos exprimir su funcionamiento en todo tipo de situaciones, porque aunque durante la prueba ha funcionado muy bien, hemos detectado ligeros problemas por errores con el entorno. Pese a todo, este sistema supone todo un acierto y aporta el toque extra de diversión arcade que necesitaba la propuesta. Otro aspecto que se ha potenciado sustancialmente es el modo campaña. Ahora vamos a encontrar un acabado mucho más televisivo y con un enfoque narrativo capaz de crear la ambientación perfecta para este tipo de competiciones. También el acabado audiovisual aporta un extra importante, con una banda sonora espectacular, repleta de canciones muy conocidas y unos potentes efectos de sonido para todos los vehículos. En este sentido, debemos destacar que el videojuego llega completamente traducido y doblado al castellano, con un gran reparto de voces, consiguiendo con ello una genial inmersión jugable. Por su parte, el modo multijugador online ofrece el enfoque más atractivo para disfrutar del título. El sistema de emparejamiento con nuestros amigos es muy rápido y sencillo, permitiéndonos compartir la experiencia y disfrutar de competiciones más emocionantes, aunque no será posible, o al menos es lo que parece, hacerlo en las pruebas específicas del modo historia. Por lo tanto, queda por ver la profundidad del sistema y la estabilidad final del servicio, pero la posibilidad de jugar con amigos se vuelve una pieza fundamental que potencia enormemente la jugabilidad. A nivel gráfico, Ubisoft ha diseñado un enorme mundo abierto sin tiempos de carga, que goza de una sorprendente variedad de ecosistemas, muchísima vida y ciclos día-noche muy llamativos, consiguiendo que realmente sintamos que estamos viajando por Estados Unidos. Debemos destacar aquí la fantástica recreación nocturna de las ciudades y el notable uso de la iluminación, tanto natural como artificial, para dotar al videojuego de una gran personalidad, gozando además de unos fantásticos 60 fotogramas por segundo que hacen la experiencia mucho más frenética y divertida. Después de varias horas de juego, nos ha quedado muy claro que The Crew 2 supone una evolución notable respecto a su predecesor, consiguiendo con ello que disfrutemos de un arcade divertido, emocionante y repleto de contenido. Para conocer el verdadero potencial de estas competiciones por tierra, mar y aire, tendremos que esperar hasta el próximo 29 de junio, día que saldrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Gracias! ¡Gracias!